Música Por primera vez en Bariloche y en la Patagonia y me animo a decir que en la ciudad uno de los circos más exitosos del mundo, la prensa mundial lo ha catalogado como el mejor espectáculo del año, llegan 20 artistas rusos, 20 campeones mundiales de patinaje sobre hielo, el Teatro La Baita se va a convertir en una pista de hielo 45 toneladas de hielo, ya se está trabajando para eso, es una producción increíble una producción internacional que llega a Bariloche por primera vez y obviamente contamos con el apoyo seguro de la gente, para que vengan a disfrutar es un espectáculo para toda la familia, van a estar presentando un espectáculo que se llama La Dama de Hielo, así que los invitamos a todos ¿Y cuántas presentaciones van a ser en Bariloche? Por ahora está prevista dos, seguramente si el público lo pide hará más presentaciones pero la verdad que es un show increíble, un show internacional que por primera vez se va a ver aquí en Bariloche imaginate toda la producción que significa instalar una pista de hielo con 45 toneladas de hielo, camiones, 20 rusos que son los protagonistas pero toda una producción más de 50 personas que vienen desde Rusia especialmente para este espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!